La alcaldesa de Marchena, María Bermas Romero Aguilar, ha dado a conocer algunas mejoras que se llevarán a cabo a corto y largo plazo en el mercado de abastos. Entre ellas, la apertura del techo, la regularización de su parking, una limpieza en profundidad, así como la aprobación definitiva de la ordenanza para poder ocupar los puestos de manera legal. La primera de las actuaciones pasa por el arreglo del aire acondicionado que ha empezado a andar este mismo lunes. Desde la alcaldía se añade que durante la pasada legislatura, el ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de los pagos adeudados que el gobierno de PA y PP arrastraba en sus años de mandato y por los que el consistorio fue llevado a pleito por parte de la empresa constructora y la empresa encargada de aclimatar la zona. Esa falta de recursos económicos hacía también que la maquinaria de aire acondicionado no se montara al completo en su momento, por lo que ahora supondrá una mayor inversión, según afirma Romero Aguilar. Es una obra que se realizó en el año 2008-2009, supuso una inversión de unos 800.000 euros que la empresa constructora en su día no cobró, por tanto puso una contienda judicial al ayuntamiento, lógicamente ganó esa sentencia y fue en la época 2011-2015, en esta pasada legislatura, con el alcalde Juan Antonio Zambrano, cuando esa deuda se ha pagado por el ayuntamiento. Es decir, no se pagó cuando se hizo la obra, se ha pagado ahora en esta legislatura pasada. Lo mismo ocurrió con la aclimatización de ese proyecto. Ese proyecto lleva a una aclimatización de tres máquinas y la empresa que suministró esa maquinaria tampoco cobró en su momento, también puso su pleito, también ganó su sentencia y también se ha pagado ese dinero en la legislatura pasada. Pero además con el agravante de que de las tres máquinas que se adquirieron por parte del ayuntamiento, solamente se instaló una de ellas, con lo cual las otras dos máquinas siguen estando, de hecho, embaladas incluso en los almacenes municipales. ¿Esto por qué ocurrió? Pues porque, según cuentan los técnicos, no se instaló en el momento que se tenía que haber instalado porque suponía una inversión adicional al proyecto inicial de aproximadamente unos 5.000-6.000 euros. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que para instalar esa maquinaria hay que levantar parte del techo del mercado, parte de la placa sandwich, que se llama, y ahora lo que antes costaba, imagines, 5.000 euros, ahora cuesta muchísimo más. Aparte de eso, hemos tenido la mala suerte de que la máquina que sí estaba instalada ha sufrido una avería importante. Parece ser que de los dos condensadores uno de ellos no funciona y ese ha sido el motivo por el que este mes no ha podido arrancar. Este mismo lunes se ha puesto en funcionamiento una de las máquinas del aire acondicionado y se espera la colocación de las dos restantes para dentro de unos días, de manera que se quede una de repuesto de manera permanente para su uso. Estamos hablando de aparatos que miden casi más que un coche, un vehículo utilitario, es decir, que no estamos hablando de un split convencional del que tenemos en casa, que para transportar la máquina hace falta incluso contratar grúas, cortar calles, etc. Trasladadas las quejas del mercado de abasto, porque incluso la máquina que está puesta no funciona y, lógicamente, el efecto invernadero del proyecto produce que incluso los productos no puedan estar en las óptimas condiciones de venta. Desde que hemos tomado posesión hemos hecho encaje de bolillos porque también hemos estado sin interventor, como todos sabemos, durante más de un mes y, una vez que ya el interventor ha llegado al ayuntamiento, hemos buscado en el presupuesto que tenemos ahora mismo vigente el encuadre para poder tener partida para solucionar, al menos que podamos echar a andar esa máquina que ya está instalada, pero además queremos instalar las otras dos máquinas que están en los almacenes. Esto va a suponer una inversión importante y va a suponer un problema, digamos, en el traslado de esa maquinaria porque hay que cortar calles, hay que contratar grúas, etc. Pero el compromiso con los mercaderes es ese, echar a andar la máquina que está, que me consta que ya hoy lunes se ha podido echar a andar, aunque parcialmente, porque solo funciona un condensador, y en esta semana probablemente, o como muy tarde, la semana que viene, porque ya digo que son trabajos difíciles, se van a instalar las otras dos máquinas, de manera que siempre haya dos máquinas funcionando y una de repuesto, porque el mercado no puede tirar con las tres máquinas por problemas de volumen, no tiene potencia la instalación, pero al menos dos máquinas, si queremos que de aquí a dos semanas estén funcionando y estén instaladas las tres, por si alguna falla podamos tener una de repuesto. Otra demanda que se atenderá será la de la apertura del techo, para evitar también el efecto invernadero que provoca la techumbre. Así se instalará un sistema automático de apertura. ¿Qué ocurría? Que subirse arriba personal municipal era muy peligroso, porque era totalmente arriesgarse a una caída y entonces eso era un problema que teníamos también. Ya se ha pedido presupuesto a una empresa especializada que va a instalar un automatismo automático, es decir, un mecanismo de rodamiento que se accede con un botón para que ese techo se abra y se cierre de forma automática sin necesidad de que nadie se tenga que subir y arriesgar su vida para ello. En este momento esas son las dos inversiones que tenemos inminentes para el mercado. A largo plazo se espera regular el uso del parking subterráneo y será en septiembre cuando se lleva a cabo una limpieza general y en profundidad de las instalaciones de la Plaza de Abastos. Queremos poner ese parking del mercado en condiciones, es decir, regular su entrada y salida de vehículos, que los compradores puedan llegar con su vehículo y puedan aparcar y no se encuentren los parkings llenos de coches de forma permanente, como si fueran sus cocheras privadas como está ahora mismo, que aquello está actualmente sin ningún tipo de regulación. Y ese proyecto lo tendremos que coordinar con la Asociación de Comerciantes del Mercado porque queremos que sea un proyecto ambicioso donde nos impliquemos todos. Incluso la recaudación que pudiera haber por la entrada a ese parking, si ese de una hora o dos horas según se establezca, pueda revertirse al propio mantenimiento del mercado y a la propia limpieza. Y, por último, decir que para septiembre, ya una vez que acabe el periodo de vacaciones, porque tenemos el personal, como sabemos, de vacaciones, para septiembre sí queremos prever una actuación de limpieza en profundidad en ciertas zonas de la instalación de todo el mercado porque he estado visitando yo personalmente en dos ocasiones. Hay problemas de suciedad, de suciedad de tiempo, es decir, hay tela de arañas en las instalaciones en los hierros, hay suciedad en las pirámides de azulejos que se ven negras. Esas actuaciones de limpieza profunda, como las casas, que vamos a limpiar en profundidad, pues hay que hacerla en el mercado y se va a proyectar para septiembre. Y si hay que reforzar una hora extra, dos horas extra el personal, pues se reforzará. El presupuesto del sistema automático de apertura del techo es de unos 6.000 euros y aún hay que cerrar el gasto que supondrá el aire acondicionado al completo, aunque mínimo será de unos 10.000 euros. Pues te puedo hablar ahora mismo del presupuesto del techo, que es el que nos ha llegado primeramente, el otro se está haciendo de urgencia y más o menos se prevé, pero el presupuesto en forma, porque tienen que ver de qué estamos hablando lógicamente. El del mercado son unos 6.000 euros el techo, la colocación del automatismo para el techo, y va incluido. Se va a hacer en dos fases, en una factura de 3.000 y otra segunda fase, porque primero vamos a colocar el automatismo y luego ya el cerramiento. Esto se va a hacer en dos fases. Y el tema de la instalación de maquinaria, pues hay que ver lo que cuesta arreglar la que está y luego presupuestar el transporte, la grúa y la canalización. Eso se tiene que estudiar en esta semana. Yo prevé una inversión importante, podemos estar hablando de unos 10.000 euros mínimos, de ahí hacia arriba, pero bueno, se va a hacer. Algo que ha solicitado públicamente el nuevo partido de Ganemos Marchena, pasaba porque se promoviera la ocupación de los puestos vacíos de la plaza. La primera edil añade que antes hay que aprobar definitivamente la nueva ordenanza al respecto, estudiando las alegaciones presentadas por el colectivo de comerciantes. Algunos partidos políticos que llegan por primera vez y no se han preocupado nunca de la gestión de aquí hacia atrás, porque si se hubieran preocupado sabrían que hay una ordenanza aprobada en esta anterior legislatura, precisamente reguladora y para poner orden a lo que había. Y una vez que pongamos orden se licita lo que va a quedar, porque hay puestos que actualmente se están ocupando sin deberse ocupar. Y esa ordenanza incluso se tiene que terminar de aprobar, porque los mercaderes han aportado alegaciones a la misma, que vamos a intentar resolver precisamente en este pleno de final de julio. Una vez que ya se apruebe definitivamente la ordenanza reguladora, vamos a actualizar el padrón del mercado y vamos a ver lo que hay ahora mismo ocupado y vamos a ver lo que queda libre. Y acto seguido, esos puestos que quedan libres se van a licitar públicamente. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que no queríamos hacer, y esto estamos hablando de la anterior legislatura, era seguir en ese desbarajuste, porque nadie en este pueblo, ningún grupo político, ningún gobierno hasta ahora ha querido meter mano en la organización y en la ordenación de esos puestos. Y por eso están esos puestos vacíos en ese sentido, porque tenemos que aprobar la ordenanza y poner un punto y final y iniciar un nuevo capítulo en el mercado de abasto de Marchena. De manera que todo el comerciante que esté ahí en el puesto esté de forma legal y tenga su decreto de concesión para los años que diga la ordenanza que se defina, que se define en este pleno, y no tenga ese comerciante ningún problema, pues a la hora de incluso pedir una subvención, porque no pueden pedir subvenciones si no tienen ese decreto que les permite legalmente ocupar ese puesto. Y ahí estamos.